Corte informativo Notimex La reciente detención de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte y Tomás Yarrington de Tamaulipas, son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. La era de la paciencia estratégica llegó a su fin, advirtió a Corea del Norte el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, señalando que Estados Unidos responderá de manera arrasadora y efectiva ante cualquier ataque. El exgobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte, capturado el sábado con fines de extradición a México, comparecerá este miércoles ante un juzgado guatemalteco, informaron fuentes judiciales. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, inauguraron en Acapulco el macrotúnel más largo de México, el cual conecta la zona dorada del puerto con Punta Diamante. La actriz Alma Hayek es la primera mexicana que ha logrado una taquilla colectiva de casi mil millones de dólares por las películas en las que ha participado en Hollywood desde 1991. El técnico francés Inédine Zidane anunció que el atacante galés Gareth Bale presenta molestias musculares, motivo por el cual no jugará el partido de vuelta ante el Bayern Múnich en la serie de cuartos de final de la Champions League. La sexta edición del Foro Mundial de la Bicicleta en la Ciudad de México, que tendrá lugar del 19 al 24 de abril, permitirá al público hacer uso de este medio de transporte, pero también tener un acercamiento con su creatividad y reflexionar en torno a los accidentes viales, destacó el coordinador de la Comisión de Arte y Cultura del evento, Roberto Martínez.